¿Qué es el recorte en las jubilaciones? Vamos a hablar del recorte en las jubilaciones. Hay que decirlo así, hay un ajuste. El gobierno se va a ahorrar 5.100 millones de pesos por mes por ahora con el cese de la ley de movilidad jubilatoria. A partir de ahora, el gobierno decide quién aumentarle o no y todo el mundo coincide en que hay un achatamiento de las jubilaciones. Con nosotros, el contador Eduardo Viera, especialista en temas previsionales. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches. Muy bien. Primero, te correo que nada, soy Fernando. Fernando. Eduardo es mi padre. Fernando, sí. Sí, así es. Salió ya el decreto 163, decreto de necesidad y urgencia, en el cual, bueno, determinan cuál va a ser la movilidad después de esta ley de solidaridad y reactivación productiva que suspendió los aumentos jubilatorios por lo menos durante el primer semestre de este año. Recordemos que con la ley de Macri, la 27.426, en línea de aumento en función de la variación de la inflación y de los sueldos en marzo y en junio, bueno, lo suspendieron y dan un aumento discrecional. ¿Sí? Que, bueno, como dijiste, planean ahorrarse 5.100 millones de pesos. Y este aumento que han dado es una suma fija de 1.500 pesos más un 2,3% sobre el haber que venían cobrando. De esta forma, la gran propaganda que se ha hecho es que aumenta para los haberes mínimos por encima de la inflación, sube el 13% contra el 11,56 que daba la fórmula de movilidad. Pero no se ha dicho un poco qué es lo que pasa con el resto de las jubilaciones. O sea, buscan equilibrar para aquellos que menos tienen, pero se olvidan de la equidad y que esto es un sistema contributivo. ¿Sí? Las personas que más cobran no es porque tienen un beneplácito, sino porque han aportado más, han contribuido más y durante muchos años también. Porque, a ver, el que más cobra, el haber máximo, está en 103.000 pesos actualmente, no llega solamente con el máximo de sueldo, sino tiene que llegar a más de 40 años de aporte. Entonces, es una persona que ha contribuido mucho. Y a esa persona, después de haber contribuido tanto con el sistema, después le dicen que con este nuevo régimen, el aumento que va a tener es de un 3,75% y le correspondió un 11,56 y es bastante injusto, me parece. Claro, y digamos, para la mínima, este porcentaje tan promovido por el gobierno son 197 pesos por encima de la ley de movilidad jubilatoria, medio kilo de carga. Sí, sí, no es algo que les va a solucionar el problema. La injusticia también pasa mucho por el tema de que la gran mayoría de gente cobra la mínima, si bien hay gente que ha tenido aportes bajos, por su historia laboral y ha llegado a ese beneficio, pero la gran mayoría accedió al beneficio con estas moratorias subsidiadas, porque les guste o no, o sea, está muy bueno que se haya aumentado la cobertura, o sea, que haya más gente que tenga derechos y que además tiene PAMI, es muy bueno. Pero el problema es que estamos en un sistema contributivo, donde la gente aporta para obtener después una prestación. Y estas moratorias son realmente baratas, estamos hablando que a lo mejor 30 años de aporte eran 20 mil pesos, cuando a lo mejor con intereses y todo estamos hablando de más de 600 mil pesos. Entonces realmente le ha costado mucha plata al sistema previsional y además de todos los desmanejos y malas inversiones que hacen con la plata de los jubilados, bueno, llegamos a estas crisis y después quienes la terminan pagando son los mismos jubilados. Claro, y además a partir de los 16 mil pesos, hasta los 16 mil pesos, cuando yo recordaba el recuadro, salían prácticamente igual que con la ley anterior. Pero después, si ganás o cobraste 20 mil pesos, ya comenzás a cobrar menos. Ya con 20 mil pesos el aumento estaba más o menos un 9,8%, ya los 30 mil pesos estaba un poco por encima del 7% y así viene bajando. Más o menos estuve midiendo cuánto era lo que se achataba, la pirámide y bueno, el haber máximo actualmente antes del aumento son 7,3 veces un haber mínimo. Ahora pasa a 6,7 y después que acordarse que en junio va a haber otro aumento discrecional, entonces seguramente va a seguir achatando la pirámide. Claro, hay un dato importante que es oficial del INDEC, para llegar a la canasta básica, familia tipo hacen falta 40 mil, algo más de 40 mil pesos, es decir, que una jubilación mínima está dos veces y media abajo de la canasta básica. Y la canasta de la tercera edad es aún más cara, porque el adulto mayor tiene más gastos que un activo, gastos en medicamentos, tiene otros gastos que el activo no tiene. O sea, ya el año pasado Eugenio Semino la había medido a principios de año por encima de los 30 mil pesos, o sea, es muchísima la diferencia, debe estar quizás en un 20% más de lo que está la canasta básica de un activo. Ahora se está hablando de la posibilidad de prorrogar la edad jubilatoria, si bien el gobierno lo instaló al tema, después dijo que eso es relativo, que es un tema a considerar, es un fenómeno que en algún momento se deberá abordar, ¿no? Sí, considero que se tiene que abordar en algún momento, pero, a ver, los países del mundo que lo están abordando, sobre todo los países del primer mundo, tienen un sistema quizás no tan, a ver, no tienen las mismas crisis que el nuestro. Nosotros hemos sumado, como te digo, hemos sumado una gran cobertura, metiendo mucha gente donde la plata ha salido de la previsión social y a lo mejor no de los impuestos, porque en definitiva terminan siendo subsidios, pero que los pagamos los activos o con nuestros aportes. Después han utilizado los fondos de los jubilados para gastos corrientes u otras inversiones y han puesto títulos públicos que rinden por debajo de la inflación y que después los reperfilan, esta palabra que está de moda, no los pagamos y metemos más títulos públicos. Después hay mucho desempleo, no crece la economía, entonces hay muchas cuestiones que a lo mejor se podrían llegar a tratar de tocar antes, incluso a veces el Estado tiene contratados, o sea, no nos pone en planta permanente, entonces de esa forma vamos de financiación del sistema. Hay muchas cosas que podríamos hacer antes de empezar por, antes de subir la edad jubilatoria. Bueno, y además la prolongación de la vida también es un fenómeno insoslayado. Claro, ese es el tema por el cual hay que revisarlo, pero bueno, a lo mejor estaría bueno ver, lo que pasa es que esa es la forma más rápida a lo mejor de hacer un ajuste, porque obviamente lograr que la economía crezca, que aumente el empleo es una cosa que lleva más tiempo, y bueno, y se recurre a veces a estos remedios que son más rápidos y que después, a lo mejor en 5 o 6 años, si no cambiamos las cuestiones de fondo, como el desempleo a lo mejor y el crecimiento, y bueno, y después hacen falta más revisiones, más ajustes, más descuentos, más suspensión en movilidad, a ver, tocar la edad jubilatoria. Y lo triste es que los derechos humanos deben ser progresivos, una vez que se alcanza un nivel de derecho, o sea, no podés volver atrás, y tienen rango constitucional estos convenios, estos tratados internacionales que hemos firmado. Entonces, bueno, el derecho va por un lado y la economía va por el otro, el tema es cómo hacer que se conjuguen juntos y podamos ofrecer mejores derechos a futuro. Aquí ya hay gente que está consultando para demandar nuevamente al Estado por el recorte en las jubilaciones. Venimos de varios casos, uno de ellos, el famoso caso Badaro, hay gente que todavía está en litigio, está esperando cobrar y otro que ya cobró. Sí, 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 ya estamos teniendo los primeros casos, gente que me llama, incluso de afuera. Hoy he tenido el llamado de una persona que vive afuera, ¿qué va a pasar con su jubilación? Y están todos preocupados por ese tema. Lo que pasa es que hay algunos que van a poder hacer que les vale la pena hacer el reclamo, pero a lo mejor la persona que gana 20.000 pesos, y a lo mejor la diferencia son 300 pesos. Y por ahí meterse en un juicio que a veces dura por lo menos 5 años, por 300 pesos por mes, lo que pasa es que el otro análisis que se hace es, esa quita te la han hecho por mes por el resto de tu vida. Y en junio vas a tener otro ajuste, entonces se va a acumular ese ajuste al ajuste que te han hecho ahora ya en marzo. Entonces cada caso hay que revisarlo y ver, bueno, si la persona está dispuesta y si le vale la pena económicamente hacerlo. Claro, claro, claro. Cambiamos de tema. El gobierno ha anunciado que va a cambiar el régimen de jubilación de los jueces, hay un fuerte pataleo. En un sistema como el nuestro, donde han metido una poda jubilaciones de 20.000 pesos, obviamente que la gente no se conmueve por esto, pero parte de la discusión también son las denominadas jubilaciones de privilegio. ¿Qué pasa con los jueces? Y creo que hay otro sistema también especial. El servicio exterior de la Nación, ley 22.731. A ver, primero hay que diferenciar, no son regímenes de privilegio, son regímenes especiales. Los regímenes de privilegio son el del presidente, el vicepresidente y la corte. El presidente con solo estar en el cargo ya tiene derecho a la asignación que tiene un juez de corte. Por ejemplo, los jueces de corte con 4 años en actividad ya tienen derecho a eso. De hecho, hay una persona que estuvo una semana nomás en el poder y tiene derecho a esta prestación. Ahora, los jueces, los magistrados, los funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público Fiscal, tienen un régimen en el cual tienen un aporte un poquito superior al resto, lo que pasa es que en términos nominales de plata contribuyen mucho al sistema. Y la idea de esto es, van a modificar, pretenden modificar un poco los requisitos de acceso, pero lo más importante es, buscan subir la edad jubilatoria en los miembros del Poder Judicial de 60 a 65 años, de forma escalonada. 2020, 2021, empiezan 60, 61, 62. Cambian el cálculo, a ver, el cálculo actual de los jueces, es el 82% del cargo. El último sueldo, ese es el cálculo, ¿no? Sí, y ahora pasaría a ser el 82% del promedio de las últimas 120 remuneraciones, de los últimos 120 meses a partir del cese. Hacen la aclaración, no pueden cobrar más de lo que cobrarían en actividad descontándole el aporte. Aumentarían el aporte a 18%, harían un equivalente del 11% más 7 puntos porcentuales. Y una cosa que me llamó mucho la atención, me llamó la atención es que, bueno, si no cumplen con los requisitos de aporte para entrar en el régimen, le van a calcular un haber proporcional como juez. Es decir, supongamos que haya sido abogado durante 25 años en cuenta propia como autónomo y los últimos 5 años su carrera pasa a ser juez federal. Bueno, con esta modificación le pagarían un haber de jubilación por el régimen general por esos 25 años y por los otros 5 años un proporcional con la ley como juez. Eso me llamó la atención, es una cosa rara que no había visto hasta ahora en otras leyes jubilatorias. Y después el régimen del servicio exterior de la nación, a ver, van a bajar el haber del 85% al 82%, también del programa de las últimas 120 remuneraciones. Ahora, actualmente, antes del cambio, sería 85% del mejor cargo, siempre y cuando lo hayan mantenido durante 4 años continuos o discontinuos. La edad es 65, eso se mantiene. El aporte aumentaría también al 18% y hay una particularidad también. Si se da este cambio, tal como está el proyecto, van a derogar el régimen a partir del momento en que salga la ley para adelante, el régimen queda derogado para todos los que sean agentes de carrera, pero no para aquellos que sean funcionarios designados, a ellos se les aplicaría la ley con la reforma. La otra pregunta, Fernando, ¿qué pasa con la jubilación de los legisladores, de los políticos, como se dice vulgarmente? Desde el año 2002, no tienen más el régimen de privilegio. Hasta diciembre del 2002, si cumplían con los requisitos, podían obtener la prestación. Así que ese régimen ya no está más y no está en el proyecto tampoco. Una quita, obviamente, de manera retroactiva, que eso sería inconstitucional. Bueno, hay otra discusión muy grande políticamente hablando, entre la Nación y las provincias, porque de la Nación, por ejemplo, le dicen a los funcionarios cordobeses, nosotros achamos las jubilaciones de 20 mil pesos y estamos subsidiando o solventando, de algún modo, jubilaciones de 40, 50 mil pesos. Esa es una discusión que se va a venir muy fuerte. Y sí, sí, seguramente, seguramente. Ese es el tema. Otra, una cuestión que me olvidé de contarte ahora con el tema de los legisladores, es que hay una circular de ANSES que les permite a aquellos legisladores que a diciembre del 2002 cumplían con los requisitos para acceder al beneficio, por más que hayan seguido en función y ahora decían jubilarse, si a diciembre del 2002 tenían los requisitos, podrían llegar a entrar en el régimen, en el régimen este de la 24-0-18. Hay que ver después cómo queda eso también. Eso no lo han tocado acá, pero es la única aclaración que tenía que hacerte sobre ese tema.